Muchas gracias Doc. Se viene un fin de semana largo el día lunes 21 de agosto es feriado por el paso a la inmortalidad del general José San Martín. Turistas y comerciantes están viviendo también lo que vivimos en el país, esta devaluación que por supuesto hace cuidarse un poco más a la hora de gastar. Este feriado, ¿qué dice la Cámara de Comercio? Hice un relevamiento y informaron que son pocos los comercios que van a abrir sus puertas. Nosotros estuvimos aquí en el centro preguntando también a los comerciantes si van a estar este lunes porque la especulación era que supuestamente iban a abrir durante el mediodía. Lo cierto es que la mayoría nos dijeron que no van a estar abriendo sus puertas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en el centro preguntando pero se está vendiendo muy poco. como les decía, la gente está cuidando el dinero, está cuidando su sueldo. Así que bueno, esa es la situación para este feriado. Muy pocos negocios van a abrir sus puertas. Volvemos con ustedes. Muy bien.